Seguimos con ustedes acá en Unión Global Televisión, transmitiendo desde Estocolmo, Suecia. ¿Qué tal amigos de Unión Global Televisión? Nuevamente junto a ustedes en esta ocasión desde la Embajada de Colombia acá en Suecia, precisamente donde se han concentrado varios hermanos colombianos latinoamericanos que por disposiciones de las autoridades no pueden concentrarse en un solo lugar, sino tienen que dispersarse en diferentes lugares pero de todas maneras se están llevando la consigna de manifestarse en contra de las políticas que actualmente está desarrollando el gobierno en Colombia. Guillermo, el gusto de poder saludarte en las ondas de Unión Global Televisión. Bueno, a ti y a todos quienes nos escuchan, agradecemos el espacio para poder manifestar lo que aquí estamos representando y manifestándonos, fundamentalmente contra la masacre. Es contra la masacre y contra el movedelo que ha oprimido al pueblo colombiano que ha empobrecido en el marco del corona aún más al pueblo colombiano y que pretendía agravar aún más con impuestos a los más necesitados y débiles del país. ¿Cómo se encuentra en este momento la situación real en Colombia? Pues lo que hay que decir es que las manifestaciones y movilizaciones en el país no solo son en los centros urbanos del país. Los pequeños municipios, diferentes sectores del campo y la ciudad hoy se manifiestan abiertamente contra las reformas que no solamente son económicas que son en salud, que son en pensiones, que hoy afectan a la población en general. Hay diariamente, y lo podemos decir, muchos aquí no hemos dormido durante toda esta semana pendiente a las noticias, a la información que lamentablemente no se mueve a través de los canales y los medios que deberían hacer un reporte de la verdad, de lo que acontece en Colombia, sino que han maquillado la realidad y son las redes sociales las que han tomado el espacio, de la voz de la gente, la voz de los pobres del pueblo que ha manifestado y que muestra cada día asesinatos selectivos, asesinatos a sangre fría, quemarropa por parte de la fuerza pública, la policía nacional, el general Zapateiro en Cali y todas las fuerzas militares, la cupa militar junto con el presidente de la república son los responsables indiscutibles de cada uno de la muerte de los inocentes en Colombia. Eso es lo que nosotros hoy exigimos al mundo que reaccione, que detenga la masacre en Colombia. Luego de eso, si es que llega a detenerse, llega un convivente negociador seguramente para que llegue a la normalidad, ¿qué es lo que en real cifras se quiere lograr? Bueno, lo primero es que se han logrado, hay algunos logros ya de las movilizaciones, que es la derogatoria o el retiro de la reforma tributaria, en el caso colombiano, de detener, digamos, la profundización de un modelo injusto en el país, eso todavía sigue siendo parte de la agenda, la agenda es una agenda mucho más difícil de poder simplificar en cinco, cuatro puntos, porque quienes están manifestándose, los jóvenes que están en la barriada saliendo, muchos de ellos no se sienten representados en las instituciones políticas que hoy están tratando de tener algunos diálogos en el país. Esas discusiones que hoy tratan de manifestar y colocar es la necesidad de resolver los problemas estructurales del pueblo colombiano. No hay trabajo, no hay recursos básicos, ni siquiera los subsidios que aquí tenemos en Suecia, no hay un mínimo vital en Colombia, y ese mínimo vital está causando la muerte por inanición de muchos colombianos. No hay comida, hay hambre, y a eso hay que tenerle también solución. El neoliberalismo nos tiene hasta el cocote, y eso es algo que no es negociable, porque este gobierno y lo que representa el gobierno ultraconservador del uribismo en Colombia no es otra cosa que los corruptos en el poder, no es otra cosa que la mafia en el poder, no es otra cosa que los narcotraficantes en el poder, como están en los medios. Todos saben quién es Duque y cómo fue elegido Duque, pero hoy no se cuestiona la legitimidad de lo que puede ser la antidemocracia y el principio de un gobierno autoritario que siempre ha mostrado sus dientes contra los líderes sociales, que han sido sistemáticamente asesinados. Es que las muertes no son de ahora, han sido sistemáticamente asesinados los que firmaron el acuerdo de paz, no hay cumplimiento del acuerdo de paz, no se ha tratado de resolver los problemas que ahí se discutieron para darle solución al campo y la ciudad que hoy sufre la hambruna y, bueno, desgraciadamente el dolor de no poder tener un futuro posible. Han tenido mucho respaldo de organizaciones sociales, la comunidad internacional está haciendo eco de esta situación. Acá mismo en Estocolmo, organizaciones latinoamericanas se han sumado en favor de esta acción de manifestación y, lógicamente, para ustedes eso debe ser un elemento que suma a esta gestión que ustedes están haciendo como comité organizador. Además de ello, ¿qué es lo que necesitan? Pues nosotros, en el caso sueco, nosotros hemos exigido que el tipo de negociaciones bilaterales y de intercambios bilaterales, económicos y militares con Colombia se detenga. La venta de armamento, la venta de aviones de guerra, ya debe detenerse. No es posible vender armas a gobiernos que asesinan sistemáticamente a su pueblo. Eso para nosotros es algo que hace parte de la agenda nacional e internacional del gobierno sueco y a esa agenda, en relación, tendrá que responderle al pueblo que aquí se manifiesta, porque aquí también somos nosotros suecos. Perfecto, desearte la mejor de las suertes y el saludo para la gente que está viendo Unión Global Televisión. Bueno, un saludo y lo que recomendamos en cualquier lugar del mundo que nos escuchen es aumentar la solidaridad con Colombia, manifestarse y apoyar a todas las movilizaciones que hoy están saliendo de diferentes lugares del mundo y que se detenga la masacre en el país. Perfecto, con cámaras de Ángelo Lorca, Despacho Internacional, lo que sucede acá en Estocolmo, Suecia, en cuanto a Colombia se refiere. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos nosotros apoyando a nuestros hermanos colombianos, nuestras familias, todos los jóvenes que han caído. La idea de nuestra era marchar pacíficamente aquí al frente del consulado, la embajada colombiana. No se logró, no porque la gente no estuviéramos apoyando a los colombianos, simplemente porque aquí estamos en ley de pandemia y aquí la ley son de ocho personas, ocho personas que podemos estar acá en esta manifestación, pero que de corazón estamos, están todas las personas que están allá, que ustedes las pueden ver. Estas personas estamos organizadas en grupos de ocho para que ellos vengan y nos turnemos. Lamentablemente aquí la ley en Suecia es así y tenemos que respetar. Nosotros no queremos ningún inconveniente con la ley sueca porque hay que respetar la ley sueca. Vivimos en Suecia y así es la ley. Esperamos que todos nos entiendan en Colombia. Nosotros estamos súper, súper, súper tristes y tenemos, estamos aquí parados para una buena causa, un apoyo para toda nuestra familia, toda nuestra Colombia querida y los que han caído en esta pandemia, en esta demostración. Suerte Colombia, los queremos, fuerza y para adelante. Colombia, nosotros colombianos te saludamos desde Suecia. Estamos dispuestos a seguir con la lucha. Sabemos las necesidades del pueblo, como es el 40% de pobreza, falta de educación y oportunidades para los jóvenes. El pueblo está bañado en sangre. colombianos, estamos contigo desde Suecia. Amén. Nosotros queremos que los colombianos vivan, que nos sigan matando y nosotros vamos a protestar y protestar. Que Colombia viva y que no están solos. Puede ser que todo el mundo va y escuche esto y que vea todo y sí, y fuera corruptos. Bueno, el comité de paro aquí en Suecia está en comunicación con el comité de paro en Colombia y estamos acatando un llamamiento del comité para hacer presencia en todos los consulados de aquí de Europa y del mundo para manifestar nuestro apoyo a nuestros hermanos en Colombia que están siendo masacrados. En Colombia en este momento hay un holocausto en el cual padres que han salido a las calles a luchar por los derechos de sus hijos y a negarse a morir de hambre, han sido perfilados como vándalos, como delincuentes, por un gobierno narcoparamilitar como el del señor Iván Duque. El pueblo colombiano está demandando en primer lugar la derogación de la reforma tributaria que es una reforma eunuca y totalmente inviable porque el gobierno con todos los políticos y todas las personas del Congreso se han robado los recursos de nuestro país en medio de una pandemia han invertido en aviones de guerra, en compra de camionetas blindadas, en una cantidad de gastos suntuosos que ahora quieren que el pueblo, que los más pobres asuman esa deuda de todos estos ladrones, de todos estos criminales que al ver que no tienen otro recurso diferente ante el pueblo han decidido usar las armas para callarnos y callarnos para siempre. Ustedes han tenido el respaldo a nivel mundial, digámoslo así, y en este caso acá en Estocolmo de las organizaciones latinoamericanas ¿Qué es lo que necesitan además de ello? Gracias a Dios nuestra voz ha sido escuchada por Amnistía Internacional y muchas ONGs que están pendientes del caso Colombia en este momento no vamos a parar hasta que las muertes de nuestros hermanos no sean en vano y que la sangre de inocentes con la cual el gobierno ha bañado nuestras calles sea aclamada con justicia justicia social, justicia para el más pobre. Este es el deporte, precisamente vamos a llevar más incidencias de lo que está pasando acá en Estocolmo, Suecia en esta reunión de colombianos y latinoamericanos en favor de los manifestantes y también en contra de las políticas que se están desarrollando en este momento en esta patria grande que es Colombia. Buenas tardes, desde Estocolmo, Suecia, estamos situados en un grupo bien grande de colombianos residentes aquí en Estocolmo y no solamente colombianos sino otro grupo de personas que están sintiendo ese dolor, están acompañándonos. Queremos mostrar que no están solos los caleños y no están solos nuestros compatriotas. Ya es necesario un cambio y ese cambio lo tenemos que ver en las urnas el próximo año y no podemos dejar que nos roben ese derecho propio. Se destapó por fin el régimen que estaba tapado, en verdad tiene rato de ser un régimen, se destapó la haya podrida y tiene que irse todo ese gobierno narcoparamilitar que ha estado ejerciendo pues su represión digamos así neonazista y es necesario sacarlos, es necesario que se retiren de la política y que paguen y que todos esos que hicieron saqueos devuelvan todo lo que se llevaron, lo que se robaron. Así que no está solo Colombia, no está sola mi patria que tanto amo y arriba, arriba que esto lo vamos a ver, este triunfo lo vamos a ver muy pronto. Un beso a todos, un abrazo.